Oye, mister, dame un jugador de esos raros que conoces. Ashoury, 24 años, tunecino, puede jugar extremo izquierdo, extremo derecho y media punta. Y lo más importante, juega en el Copenhague, valor de mercado 1,5 millones de euros. Yo creo que, por lo que vale, me lo ficharía. ¿El por qué? Muy sencillo. Visión de juego, dribbling, gran regate, además del uno contra uno, visión de juego. Y cada temporada está mejorando su disparapuerta y su anotación con goles. ¿Y visión de juego? Visión de juego va sobrado. Y por eso te digo, si aparte mete goles, de aquí a poco este jugador no puede valer 1,5 millones de euros ni queriendo. Fíchatelo. ¿Tiene visión de juego? Brutal. Lo has dicho tres veces.